Un ciudadano ecuatoriano fue detenido anoche por el personal de Servicio Nacional de Fronteras de Panamá destacados en Paso Canoas, por tener en su poder 77 cajas con medicamentos sin registro sanitario de Panamá. El extranjero viajaba en un autobús proveniente de la ciudad panameña y eso llamó la atención de los agentes, pues al bajar con tantas cajas y al ser abordado, se detectó dichos medicamentos. Las autoridades de la policía coordinaron con el Ministerio de Salud para investigar hacia dónde llevaban los medicamentos este ecuatoriano. Sin embargo, los agentes del Senafront presumen que el extranjero viajaría a territorio costarricense a entregar estos fármacos. También los agentes del Servicio Nacional de Fronteras, ubicados en este sector del sur, lograron detener a un costarricense que portaba 97.200 dólares. El decomiso del dinero se realizó cuando el Tico bajaba de un autobús proveniente de Ciudad de Panamá y al ver las unidades, intentó evadir el cerco policial. Una vez detenido, se coordinó con la Fiscalía de Drogas, quienes se apersonaron al sitio y revisaron la maleta que portaba y lograron encontrar varios billetes de 100 dólares que estaban entre la ropa. El conteo final fue de 97.200 dólares. Según las autoridades panameñas, el ciudadano Tico no supo explicar de dónde provenía este dinero.